Un mundo lleno de conciliaciones y secretos. Paul Sobs. Anthony Lanting. Mi esposa. Un placer conocerla. Una ciudad a punto de estallar. ¿Sabe quiénes eran? Lo sabré. Jamás sabía algo que pudiera dañarle. Retiran barcos de su flota principal y no sabemos dónde están. Nuestra flota ha bombardeado Pearl Harbor. Bienvenida a Shanghái.